vamos a ser famosos y hola que tal gente va acá del fin narra el partido estamos en vivo aquí para el canal de maldina ecuabale un saludito un saludito para maldina ecuabale calentamiento calentamiento precalentamiento guachito a la batida falla 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 a la batida a la batida mamey recibe juan alza maldini la pasa simpson alza chiqui servida de mamey mala ola de puerta de chiqui cambio puma puma recibe chiqui alza mamey pasa la licra buena ola a la batida chiqui recibe juan alza maldini la pasa simpson alza mamey mala ola mala ola a la batida chiqui recibe juan alza maldini la pasa simpson licra que la repica que la sirve a la batida chiqui a la batida a la batida alza mamey la pasa licra centro corto alza mamey la pasa licra centro corto alza juan sin son que la pasa chiqui a la batida a la batida a la batida alza mamey la pasa chiqui 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 Juanito, de una, acá, acá, acá Esa es Buena ¿A cómo está? Uy ¿Dónde te vas a ir? A la batida Juan Recibe licra Al sabamey Maldini que la salva Licra que lo pasa Cinso que la repica Buena bola Saludito para Maldini y Coble Saludito para Maldini y Coble ¿Era en vivo o no? Sí, está en vivo El otro partido por ahí no lo puede Para video Sí Sí puede Pero ese video solo sube, no No sé Depende de él Así que la chamba Ahí ya sale Porque sale a todo Tengo, no tengo parte de esa Lo que está 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 Chiqui Él no te aguanta la caja Eso Vamos compañero Sí Sí Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Recibe licra Al sabamey La pasa Chiqui Defendida de Simpson Alza Maldini Centro largo A Chiqui Maldini que la salva Simpson que la repica Alza Se queda Chiqui Se queda Se queda A la batida Juan Recibe licra Uy Mala ola A la batida Mamey Mamey a la batida Recibe Simpson Alza Maldini La pasa Juan Chiquito para Mamey La salva Chiqui Alza Maldini La pasa Simpson Descabece Cambio Porque me registran Como Eric Vera Raya Bajo 2003 Giga A la batida Juan Recibe Chiqui Alza Mamey Que la repica No vale la batida Que cogió Chiqui No vale Punto para Maldini A la batida Juan Recibe licra Alza Mamey Maldini que la salva Simpson Y la pasa Y la pasa Y la pasa Descabece Licra saca mal Punto para Maldini A la batida Juan Recibe licra Mamey alza Chiqui Centro largo La salva Juan Simpson Centro largo Y punto Y punto A la batida Juan Recibe licra Alza Mamey Centro corto Maldini Llegó Juan la salva Maldini no alcanzó Cambio 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 para Chiqui Chiqui Versus Simpson Partido élite Llega En stand A la batida Chiqui Recibe Juan Maldini Lalsa Simpson Centro corto Delfín Delfín A la batida Juan Recibe Chiqui Alza Mamey Centro corto Maldini La salva Mamey La saca feo Y la respica Centro corto Bien defendida De Chiqui Buena bola Buena bola De parte de Chiqui A la batida Chiqui Recibe Juan Alza Maldini Simpson la pasa Centro largo Alza Mamey Chiqui que la pasa No llega Juan Junto para Chiqui A la batida Chiqui A la batida Chiqui Recibe Juan Alza Maldini Simpson Descabece Simpson que la saca Juan Largo Maldini Buena defendida Dios mío Maldini Centro corto Maldini defiende Simpson Centro largo Lick Mamey que la pasa Para Maldini Alza Juan Simpson centro largo Se le complica La pasa Mamey Al medio Y creo que la respica Va Simpson Centro largo Mala bola Llega Pide el juez Cuatro al siete A la batida Chiqui Saca Juan Alza Maldini Simpson Alza Mamey Chiqui Para Maldini Maldini la salva Simpson Descabece Mamey que la alza Simpson Mamey que la saca Lick 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 Chiqui Para Maldini Punto Cinco al siete Sí Sí A la batida Chiqui Recibe Juan Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Centro corto Para Chiqui Cambio Para Chiqui Cambio Cambio es para Simpson Partido élite Simpson Versus Chiqui Chiqui A la batida Juan Alza Maldini Recibe Lick Recibe Lick Alza Mamey Centro corto para Maldini Al palo de Maldini Cambio A la batida Chiqui A la batida Chiqui Recibe Simpson Alza Maldini La pasa Juan Al descabece Lick Buena bola Buena bola Borrado el cinco No Ahora pasa No hay nadie No hay nadie En vivo Alza Maldini La pasa Chiqui Simpson te la saca Pasa Simpson Saca Chiqui Alza Mamey Se queda Chiqui Ya está Primer Primer sec de Simpson Acompañado por Maldini Y Juancito El Pato Juan El Pato Juan La Juancito se queda Chiqui Cinco Chiqui se queda Cinco Alza Mamey Al medio Alza Juan Simpson la pasa Descabece para Mamey Chiquita para Maldine La salva Simpson Centro largo Mala bola A la batida Chiqui Percibe Juan Alza Maldine La pasa Simpson Sirve Mamey Juan que la saca Bien defendida La recibe Juan Alza Maldine La pasa Simpson Descabece Maldine no llega Siete Siete al ocho Siete al ocho A la batida Alza Maldine La pasa Simpson Bomba para Chiqui Buena bola Iguales al ocho Iguales al ocho Iguales al ocho A la batida Chiqui Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Centro largo para Chiqui Likra que hay de alza Se queda Chiqui Se queda Chiqui en la ne A la batea Simpson Recibe Chiqui Alza Maldini La pasa Juan Chiqui Te escabece Saca mal Maldini Likra saca mal Punto para Simpson Nueve Nueve al ocho Nueve al ocho A la batea Simpson Alza Maldini Saca Simpson Va Juan Centro corto y punto Diez al ocho Diez al ocho Partido delite Simpson Versus Chiqui Diez al ocho A la batea Simpson Recibe Likra Alza Mamey Chiqui En medio Repica Simpson Y punto Dios mío Partido delite Once Once al ocho A Simpson Al Simpson Nos acompaña Maldini Covoli Juan Chiqui está acompañado Por Likra y Mamey Partido delite A la batida Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Descabece de Maldini La toca Pero no llegó Juan Recibe Juan Alza Maldini Nueva al once Nueva al once Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Al medio Likra la saca Juan que la recibe Centro largo Y malva bola Diez al once Diez al once Diez al once Recibe Juan Alza Maldini Simpson la pasa Descabece Chiquita para Mamey Chiqui Al medio Simpson que se tira Juan que la pasa Chiqui Mamey la sirve La saca Simpson Al medio Buena ola para Chiqui Iguales al once Iguales Iguales al once Recuerden seguir la página De Maldini Coabale En Youtube También la encuentras Con Maldini Coabale Bate Chiqui Buena ola a la raya En toda la piola A la batida de Chiqui A la batida Chiqui Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Al medio Mamey que no llega Oye es que ese bate mal Este dio Muy bueno Una raya La pone Haciendo la jugada Haciendo la jugada Bate Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Chequea Chiqui Chiquita para Maldini La saca Chequea Simpson La ligra la alza Pasa Chiqui La deja Chiqui Se queda Chiqui Se queda Iguales al doce Van iguales al doce Iguales al doce Iguales al doce Iguales al doce Partido élite De emoción A la batida Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Al medio Simpson que la saca Chiquita para Mamey La sacó Juan Alza Maldini Simpson Mala bola Muy buena Alateo Chiqui Recibe Simpson Va Juan Mala bola Mala bola 13 Gracias Gracias Buena partida Buena partida Al medio Mamey Que no llega Haciendo la jugada A la batida Simpson Recibe Ligra Alza Mamey Chiqui que la pasa Que la llega Simpson Centro corto Chiqui que la llega Para Maldini Sirio Juan Simpson al medio El nuevo Ligra Centro largo Que la llega Juan Sin preocupación Chiquita Mamey Que la salva Alza Maldini La pasa Simpson Centro largo Para Ligra La alcanzó Bien jugada Alza Ligra Chiqui Va Juan Mamey la salva Simpson que la salva de nuevo Lo manda de nuevo Chiquita Chiqui se tira Alza Maldini Va Simpson Descabece de Mamey Mamey que la salva Maldini que se queda Las consecuencias Las consecuencias Las consecuencias Toda la mañana le levanta a Caterba A las 5 de la mañana A la batida Mamey Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Centro corto La llega Mamey Ligra que la pasa Maldini que la llega Simpson que la llega Centro largo Para Chiqui Chiqui viene de nuevo Punto para Chiqui 14 al 12 13 creo Al 12 Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Chiquita para Chiqui Buena bola Cambio es El comentarito salió El dormito chiquito Vayan a hacerme Todos a mi instala Haciendo la jugada Simpson Haciendo la jugada Con Maldini Y Juancito El pato Juan Frickson John está dormido A la batida Simpson Coge Chiqui la batida Mamey la alza Chiqui la pasa La deja Chiqui La deja Chiqui 3 al 4 Van 3 al 4 A un punto Del empate A la batida Simpson Recibe Chiqui Mamey la alza Pasa Chiqui Maldini la saca Juancito la sirve Coloca Simpson La alza Mamey La ligra La pasa Maldini la saca Que espectacular Simpson Que espectacular Mamey Chiqui la pasa Simpson repica La saca Juancito Chiqui Chiqui El patito Juan La saca Mamey Un saludo para Daniel Lujón Malisima Todos esos manos Están apostando ¿Ustedes creen? Erika Sedeño Un saludito Erika un saludo Erika Sedeño A la batida No vale Toca la ne Toca la ne Mamey En la batida Un saludo para Valeria Vamos Volqueta Un saludo para Mi futura novia No se quien sea Pero te mando Un saludo Baby A la batida Simpson Alza Likra Que se Cambio Seguro Señores Se llama Ese Juancito Hay que despertarlo Reiniciarlo Dele Betacetamol Va Comentar Como la Dequita Llámalo Catero Para que te despierte Por las noches Estamos en Copa Canela A la batida Chiqui Recibe Simpson Ese mal La deja La pasa Juancito Mamey A la alza Emerson Recibe Fusil Fusil La pasa Que bestia Paleta La alza El mono Gil La pasa Emerson Borrado Borrado El 3 o 4 No se Mentira No va a llevar Juancito Juega hasta Al ultimo punto Borrado Borrado Mamey Que la pasa Juan que la alza Simpson La pasa Chiquita para Mamey La llega La llega Simpson Alza Maldini La pasa La llega La llega Mamey Que partido Espectacular Descabece Para Mamey Likero Que la llega Chiqui Que la pasa Simpson Chiqui Mamey Que la repicó Simpson Que la de Mamey Que la llega Juan que la saca Maldini Alza Simpson La pasa Buena Bula Para Simpson Buena Bula Mamey La final La final Haciendo la jugada Maldini Simpson Y el Pato Juan A la batida Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Bomba Juancito Esa juega No vale Simpson Mamey Que la saca Mal Se pone En 14 14 14 El borrado 14 Borrado Un punto De empatar Un punto Vamos Maldini Bueno Porque le he podido Maldini Escríbame Este es mi Número Pichito Con arena Como Pichito Eric De la nena Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Toca Mamey Juan Saca Mal Empezó La lluvia Hasta Con la Verga Lo saco Vamos A la batida Chiqui Mal jugada De parte De Juan La pasa Chiqui Mala Ola De parte De Chiqui Hay Dos Volquetas Dispensiones Dispensiones Yo Yo Sí Yo Sí Gracias Preparando la jugada Volqueta Volqueta Dos No Volqueta Tres A la batida Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Chiqui La pasa Centro Corto Maldini Que la llega Juan Que la alza Simpson Que la pase Ahí Al medio No llega Mamey Igual es El borrado Igual es El borrado 5-0 5-0 5-0 Partido Partido Élite Saludito Él es Mil amores Mil amores Está borracho El señor El comentarista A la batida Simpson Y se supone A lloveros ¿Qué es ese señor? Que la vieron ¿Qué es ese señor? Alza Mala No es Mala No es Vamos Juancito Sostiros Cagonsísimos Lo siento muchacho Me tengo que ir Bye A la batida Mami Recibe Juan Alza Maldini Buena Hola Chiqui Al palo De Mamey Al palo De Mamey Tenemos que Cabernos Educación Porque se Empezó A llover Un saludito Saca Que acá No está Lloviendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alza Mamey La pasa Chiqui Juan ¿Qué es eso? Maldini ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va a salir Juan que la saca Sin preocupación Pasa Simpson Pasa Simpson Buena bola Uno al cero Para Simpson A la batida A la batida Al Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Juancito La saca Alza Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Bola para Simpson Dos bolas caídas Dos puntos seguidos Partido élite Simpson va Dos puntos arriba Cero al cinco Cero al cinco Dos puntos Simpson Cero Chiqui A la batida Simpson Recibe Chiqui Alza Mamey Simpson que la llega Maldini que la alza Juan que la pasa Chiquita para Mamey Mamey que la saca Licra Chiqui la pasa Centro largo Juan que la llega Pero falla 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 la sacada A la batida Alza Maldini Pasa Simpson Licra Licra que llega A ese tiro Va Juan Al medio Los dejó parados Los tres Cambio es Dos cero Va ganando Simpson Del cero al cinco A la batida Simpson Recibe Chiqui Al Chiqui La pasa Licra Centro largo Descabece Al palo de Maldini Al palo de Maldini Cayó Cambio es Yo grabo A la batida Alita Recibe Juancito Alza Maldini Mala bola Mala bola Simpson Simpson A la batida A la batida Chiqui Recibe Juancito Alza Maldini Coloca Simpson Punto Cambio Chuzo Haciendo la jugada Simpson Simpson Haciendo la jugada A la batida Simpson Recibe Chiqui Alza Maldini Simpson Coloca Simpson Coloco Simpson Simpson A la batida A la batida A la batida A la batida Sin Simpson ¿Qué pasa con el porno? ¿Qué es que por ahí lo porno? ¿Qué dice él? ¿O es igual a qué? Ya Tiro cagones Yo le saco Saludos Un saludo Niño de dos años No se ven Pues sí yo A la batida Chiqui Recibe Juan Alza Maldini La pasa Simpson Chiquita para Mamey No la llega Mamey no llega Esa bola 2x 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 Menos Menos 6 Nada La batida La batida Cuando yo tenga Así Yo voy a ir a tu casa Ya guache ¿Qué te estás escribiendo guache? Haciendo jugar Simpson Con Maldini y pato juan a la tía sin son recibe chiqui se queda chiqui punto para punto para sin son punto punto a punto estamos en vivo y cuánto espectan hay muchos además cuántos hay no sé es que seguro voy a ver este cobal y el cobal y el cobal y haciendo la jugada a la batida pasa chiqui sí son que se tira maldini que la llega un saludito para cleaner ávila alza maldini la pasa juan al descabece la llega mami chiqui la pasa a las cabezas de maldini va sin son chiquita para chiqui cambio es cambio es para sin son a la batida sin son recibe chiqui alza mami chiqui que la pasa alza al medio mami que la llega juan que la recibe alza maldini sin son más sin son chiquita para chiqui la pasó la pasó licra partido de élite bajo ama juan al medio chiqui alza la repica licra la regaló la regaló mami que la repica chiquita la llega la pasa licra la toca maldini la pasa sin son chiqui al medio licra que no llega alza maldini va sin son a chiquita para chiqui lo liquidó partido para sin son y maldini cuajole partido élite partido élite unas palabras maldini el partido ganado un trofeado partidazo nos sacamos nos sacamos un partidazo todo esto es por usted pero la verdad no estoy cansado sinceramente la partida fue súper pareja súper complicada ahí le vimos todo un recuerdo más para mí felicitaciones para maldini y cobales te devuelvo tu canal de facebook bueno ahí están gente ahí están bueno bueno ya terminamos chicos como siempre les invito a que se suscriban todo el mundo y nos vemos hasta la próxima bye